Con la victoria de Instituto ante All Boys, como decíamos, en el arranque, presionando, fue a Instituto, lo buscó. Acaba de decir... Hasta que llega esta definición de Serato, digo... Acaba de decir, Lucas Bobaglio, que esa jugada fue preparada. No rebote, no rebote. Pero si la tiraron al centro atrás, que le dijeron cómo marcaba al Boys, lo acabas de decir en futbolémico, cómo marcaba al Boys la pelota parada... O sea, esto es preparar los partidos. Claro, eso es ver situaciones reales que se van y concretas que se dan en partidos. Pero Instituto, yo tengo la dicotomía a hacer... Digo, Serato, disculpa, digo, tantas veces que jugábamos a esto, que decíamos... Digo, sabe que el arco es tan grande que literalmente le dio un pase a la red. Digo, no creo que ni un delantero tiene la calma que tuvo Serato para definir. Sí, cuando va entre los tres palos puede pasar cualquier cosa. Claro, pero oíste, con la paz que la pateó, como diciendo... Ahora, ayer se me quedé con la dicotomía. Para mi Instituto, si bien desde lo actitudinal y desde la idea de juego, le cerró todos los caminos y lo escondió al Boys, el Instituto no tuvo una gran generación constante. No tuvo una gran generación constante de juego, de entender todos los caminos para ir, para generar esas chances claras. Sí acertó a partir de una pelota parada, 11 minutos de juego. Después siguió yendo para el frente, pero insistimos, van a ver ustedes en el compacto, que todas las jugadas que se fueron dando, en realidad, lo que ya repasamos, fueron por pelota parada, por algún movimiento que se dio. Pero el segundo gol, que ahora lo empezamos a repasar, conceptualmente es un error. Conceptualmente es un error. Sí, y estar muy atento, ¿no? No, no, pero es un error conceptual de Monge, el gol. Es un error conceptual. De concepto, el técnico reta a Monge. Vamos a ver el segundo gol. De concepto, vas ganando 1 a 0. Vas ganando 1 a 0. Ya lo vamos a ver. Vas ganando 1 a 0, ¿no? Vos mirá lo que pasa. Lateral. Tiene la pelota al Boys. ¿Por qué va a salir tan lejos? Sale solo. ¿Por qué sale tan lejos? Solo a presionar Monge. Le sale perfecto. Pero es un error conceptual. Es lo que el técnico dice. ¿A dónde vas? Si vamos ganando 1 a 0, interno tenés que meterte con el 2 a 5. Bueno, él recupera y termina haciendo el gol. ¿Entendés? Entonces... Así como preparaste el primero, el segundo te sale de casualidad. Claro, de un acierto puro y exclusivo de un jugador que tuvo confianza en su cuestión personal. Insisto en lo conceptual. Fijate atrás de él. Sí, había uno solo recibiendo. Claro, no tiene por qué salir ahí porque si no Bochy sale tarde, los centrales salen tarde, los laterales, te puede producir un problema. Sí, un desfasaje que después... Cuando hay jugadas que te salen así, nosotros criticamos de que por qué fue tan arriba a presionar al jugador. Bueno, Monge lo resuelve el partido a partir de esa jugada personal. Instituto había generado muchas chances, pero por más ir que por jugar. Por más ir que por jugar. Entonces, en eso que me quedó duda, pero realmente, lo de la cabeza de Instituto, de recuperarse tan rápido, jugar como una final. Este partido fue fenomenal. Ahora tiene que jugar como una final el próximo, que eso es lo más difícil de todo. ¿Viste cuando se habla de que a Belgrano todos le juegan diferente? Bueno, Instituto, a este partido yo lo vi jugar muy diferente desde la actitudinal y desde la cabeza. Desde la actitudinal y desde la cabeza. Por eso ayer, los murmurros llegaban cada vez que Mazola no podía definir o que Mazola no le ganaba a su defensor o que no iba porque le pedían más actitud. Pasó lo mismo con Santiago Rodríguez en momentos de partido. Entonces, Instituto ayer jugó el partido que tenía que jugar. Pensábamos que en Mendoza iba a jugar de la misma forma. En Mendoza no tuvo esa actitud tan, 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 tan como la que tuvo ayer. Así que bienvenido sea. Y después en Belgrano que hay errores para mí todas, 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 todas de Novareti y los dos goles. Bueno, y de un equipo que además naufragó por un momento en la cancha. Digo, estaba perdido. Yo esto cuando decía digamos, jugando esto de que Belgrano se quedó en el vestuario como que estaba más pendiente de los resultados de los demás que del propio Belgrano. 40 minutos, obviamente. El doble 5 sale a cualquier lado. Novareti no sale ni al jugador ni al espacio y después queda parado en el medio. Algunos me decían pero la pelota se la da a la pierna y nada. Y mentira, Novareti sépanlo, es derecho. Novareti va, la pelota va a su pierna. Queda a mitad de camino. Tiene que ver por cómo se da la jugada que queda muy alta que Longo sale a cualquier lado que Tomasetti no vuelve por su sector. Sí, Ezzer vuelve tampoco. Tampoco vuelve Ezzer. Queda muy, con mucho espacio ferro para atacar. Pero Novareti quedó ahí en el medio. ¿Viste? Rechaza cuando se vuelve a parar Novareti y síganlo. Lo mira de reojo. No lo mira. No lo mira más. No lo mira más a quien hace el gol. Lo deja recibir y después queda ahí en mitad de camino. Sí, quedó ni una cosa ni la otra. Queda en mitad de camino y ahí llegó el gol. Ahí llegó el primer gol de Ferro y después el segundo el partido no estaba liquidado para nada en el segundo y por eso había que estar muy atento en un tiro libre que no lo fue. Venía de una jugada rara esta del tiro libre porque Rébola se queja de que no hace infracción. De hecho, me llamó la atención cómo Rébola lo... Para mí no me falta. Bueno. Te la cobra. Sí, pero Rébola lo discutió con el árbitro mucho tiempo y yo digo pensé que lo iban a expulsar en un momento. El árbitro no lo expulsó evidentemente todavía no entiendo bien por qué porque Alejandro la verdad que fue reclamó, 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 reclamó. No digo que todos se quedaron con eso pero hay una desconcentración de quién. ¿Quién pierde la marca? Absoluta. Absoluta. Ya lo van a ver. ¿Quién pierde la marca? Otra vez pierde la marca Diego Novareti. No es esto personal con Diego Novareti para nada. Pero a hacer uno de los flojos partidos tuvo que ver con esto con uno de los centrales que siempre te da garantías que ayer no te las dio. Ayer no te las dio. Entonces si vos encima de que no planteaste un buen partido de que individualmente de mitad para adelante no dabas pie con bola atrás que era lo que más seguro tenías tampoco funciona. Claro. Entonces claramente por eso Belgrano perdió. No hay que dar tanta vuelta ni tanta explicación. Belgrano jugó ayer mal colectiva individualmente y por eso perdió 2 a 0. ¿Lo podría haber resuelto? Sí, lo podría haber resuelto. Pero no lo resolvió y por eso cayó contra Faro.